A continuación veremos la obra titulada Coreógrafa Rosa Gómez La danza punk es fruto de nuestro contexto sociocultural en el que el arte es cosa seria ¿Por qué hacer arte carente de humor? ¿Por qué llenar la vida de drama cuando ya hay demasiado en la realidad? Nos gusta el ballet y nos gusta el piso, amamos el piso, siempre queremos estar en él y pertenecer enterrados Queremos que la luz traspase el piso, queremos fotosíntesis en nuestra danza Gracias por ver el video 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 ¡Bravo! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.